Una camioneta particular se vuela a su alto de disco fijo vertical y se impacta de manera brutal contra un vehículo particular que viajaba con preferencia dejando como saldo una fémina severamente lesionada así como cuantiosos daños materiales superiores a los 160 mil pesos. Al lugar de los hechos arribaron paramédicos así como elementos de la dirección de tránsito municipal y del departamento de peritos. Los hechos se dieron alrededor de las 9 y media la mañana de este viernes cuando el conductor de una camioneta de color negro se voló su alto de disco fijo vertical cuando se desplazaba sobre la calle 96 con dirección al oriente por lo que se impactó de manera aparatosa contra un automóvil particular que viajaba con preferencia sobre la avenida 15 en dirección al sur. Del fuerte impacto la unidad fue proyectada a un costado subiéndose a la banqueta y llevándose a su paso un poste de luminaria. La mujer que viajaba en unidad quedó severamente lesionada y tuvo que ser atendida por paramédicos de la Cruz Roja mismos que la trasladaron al Hospital General de la Secretaría de Salud. Al lugar arribaron elementos de la dirección de tránsito municipal así como del departamento de peritos mismos que se dieron a la tarea de mover las unidades para liberar la vía de rodamiento además de intervenir de acuerdo al reglamento vigente local. Para Notivision, Edgar Olivares